Bienvenidos a Septiembre, bienvenidos a Chipiona, a sus playas, a su sol, a su mar... ...y sobre todo a una de las más amplias ofertas gastronómicas de la provincia. Chipiona, Septiembre, Chiringuito Micaela, ven a conocerlo. Playa del Muelle, Chiringuito, Casa Luis, bienvenido al veranillo de los Membricos. Septiembre en Chipiona, si nunca lo has probado, ahora es el momento. Playa del Muelle, Chiringuito, Pepa Ulrich, ¡os esperamos en Septiembre! Nada, os invito aquí en el mes de Septiembre a venir a Chipiona, al Chiringuito Santuario. Chipiona no es solamente julio y agosto, Chipiona en Septiembre también es un paraíso. En esta Playa de Regla y en Chiringuito Lalo te esperamos en Septiembre. En Septiembre en el Chiringuito Cubanito también estamos deseando de verte. Playa del Muelle, Cruz del Mar, Chiringuito, Casa Augusto, ¡os esperamos en Septiembre! Chipiona en Paraíso. Chipiona te espera en Septiembre, Chiringuito Los Manolo, Playa de Regla. Este mes de Septiembre, Chipiona, como nunca la has visto, te esperamos aquí en el Chiringuito El Primo, bajo el humilladero. En Septiembre vente a Chiringuito Lucas, en la Playa de Camarón. Desde Chiringuito, Pepe, queremos dar las gracias a todos los turistas que vienen a Chipiona y decir que el mes de Septiembre es un mes estupendo también para venir a Chipiona. Chiringuito La Canaleta, Septiembre, Playa Camarón, te esperamos, un paraíso. En Septiembre estamos deseando de verte, desde el bar Chiringuito Las Canteras, Chipiona. Estamos aquí en el kiosco Barlamari de Las Tres Piedras, en Chipiona. Nos invitamos a que vengáis en el mes de Septiembre. En Septiembre en Chipiona estamos deseando de verte, en Bar Las Gaviotas. Chiringuito Las Tres Piedras, en Septiembre, abierto todo el mes. Este mes de Septiembre queremos estar contigo en el restaurante Los Corrales, en la Playa de Las Canteras. En Septiembre os esperamos en Beach Club Agua en Chipiona. Disfruta y descubre Chipiona en Septiembre.